Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Mis queridos peregrinos, muy buenos días a todos ustedes Espero que estén muy bien Sigue avanzando nuestra peregrinación Parece mentira Ya estamos terminando la cuarta semana de cuaresma Cuarta semana de cuaresma Los días siguen pasando veloces Tenemos que apresurar nuestra oración Unos por otros Tenemos que pedirle a Dios Que esta peregrinación Mucho más sencilla que las demás Mucho más familiar Podríamos decir vaya dejando en nuestro corazón un deseo ardiente de orar Y que vayamos aprendiendo lo que es la oración Como ya les he dicho y lo repito No estamos haciendo un taller de oración Estamos haciendo una catequesis de oración Una explicación de lo que es la oración Vimos en los días pasados Una introducción general al Padre Nuestro Y luego vimos Padre Nuestro que estás en los cielos Como un grande nombre de Dios Padre Nuestro que estás en los cielos Es decir que vives en tu gloria Que estás en tu gloria Que te invocamos Que te vemos Que queremos que se realice Esa gloria de Dios en nuestras vidas Oye querido venir Estamos en Magdala Probablemente algunos de ustedes ya lo habían identificado Estamos en Magdala Esta es la segunda zona arqueológica que descubrimos Preciosa Aquí están los mikvés Los baños rituales Allí detrás hicimos Hace ya dos años Nuestra catequesis sobre el bautismo Y quise venir a esta casa Y ahora les platico el porqué Esta fue Por decirlo así La primera casa Casa que descubrimos en Magdala Y recuerdo que aquí tuvimos La primera misa En la primera casa descubierta en Magdala Estaba yo sentado en esa piedra Aquí estaba el altar Aquí estaban los voluntarios Sentados en esas escaleras Y aquí tuvimos la primera misa Y recuerdo Cuanto me emocionó Pensar Que en esta casa Probablemente algún día Entró Algún miembro de la casa Un hijo El papá La mamá Un siervo No sé Entraron Como locos De alegría De sorpresa Diciendo Está un maestro Ahí en el mar Acaba de llegar Desde Cafarnaún En una barca Nos enseñó Unas cosas maravillosas Increíbles Y pensaba yo en esta casa Como una de las primeras casas Donde habrá entrado La buena nueva De Jesucristo El anuncio La sorpresa Quizá El estupor De haber visto Algún milagro De haber visto O escuchado Alguna Parábola maravillosa Que trajo a esta casa Alegría Alegría Esperanza Gozo Sana inquietud Deseo De mejorar el mundo Yo que sé Como haya entrado En esta casa En este lugar El mensaje evangélico Pero Probablemente Repito Esta fue una de las primeras casas Lugares Del mundo Donde entró La buena nueva De Jesús Y no sabemos Si nos llegó acaso La buena nueva De la oración El maestro Enséñanos a orar Probablemente Retumbó En esta casa En los habitantes De esta casa De este lugar Como una grande alegría Una grande gracia Una Grande Tarea También Para realizar Desde esta casa De Magdala Yo quisiera llegar A sus casas A todas y cada una De sus casas Ya hemos hablado Repito Del Padre Nuestro En general Ya estamos En la presencia De Dios Padre Nuestro Que estás en los cielos Nos hemos puesto En la presencia De Dios Ahora vamos a analizar Un poquito Cada día Una cada día Las siete peticiones Del Padre Nuestro Que nos enseña San Mateo Las siete peticiones Que San Mateo Nos enseña En el sermón De la montaña Mis queridos peregrinos Vamos pues a introducirnos De modo general Ahora en las siete Peticiones Las siete peticiones Del Padre Nuestro Como nos refiere San Mateo Dice el Catecismo En el número Dos mil ochocientos tres Después de habernos Puesto en presencia De Dios Que hermoso Que la primera Invocación A Dios En el Padre Nuestro Es ponernos En su presencia Padre Nuestro Que estás en los cielos Estamos llenos De confianza Abiertos Confiados Abandonados A la santa presencia De Dios Después de habernos Puesto en presencia De Dios Nuestro Padre Para adorarle Bendecirle Y amarle El Espíritu Finial Hace surgir En nuestros corazones Siete peticiones Siete bendiciones Si les doy sincero Cuando preparaba La catequesis Decía yo ¿Por qué siete bendiciones? Si Externamente Las Peticiones Del Padre Nuestro No tienen una forma Digamos De bendición Pero si lo son Porque Dirigirnos A nuestro Padre Dios Con confianza Y pedirle Las cosas Más importantes Y esenciales De nuestra vida Es Bendecirlo Es hablar bien De él Es adorarlo Es darle su lugar Por lo tanto Siete peticiones Siete bendiciones Las tres primeras Más teologales Nos atraen Hacia la gloria Del Padre Aquí el catecismo Ya nos divide Las siete peticiones En dos grupos Tres Y cuatro Las tres primeras Nos hacen Nos acercan Nos atraen Hacia la gloria Del Padre Vamos a ver Qué belleza De peticiones Y qué Qué Oración Tan esencial Tan profundamente Esencial Es decir Importante Ni deja fuera Cosas importantes Ni mete superficialidades Todo lo contrario Las cuatro últimas Como caminos Como caminos Hacia él Ofrecen Nuestra miseria A su gracia Yo diría Nuestra miseria A su misericordia Qué hermoso Qué hermoso Para nosotros mismos Y luego Pasamos a las cuatro Peticiones Que como dice El catecismo Ofrecen Nuestra miseria A su misericordia Dice el salmo Dice el salmo 42 Abismo Abismo Que llama Al abismo El abismo De la misericordia De Dios Que llama Que acerca El abismo De nuestra miseria De nuestras necesidades Vamos a ver ahora El primer grupo El primer grupo El primer grupo De peticiones Nos lleva Hacia él Para él Es interesante Que en las tres Primeras peticiones No aparece un yo Ni nosotros Ni para nosotros Ni nada Es para Dios Tu nombre Tu reino Tu voluntad Tu nombre Tu reino Tu voluntad Lo propio del amor Es pensar Primeramente En aquel Que amamos Que hace Jesús Cuando nos enseña El Padre Nuestro Nos está diciendo Ama a Dios Pon a Dios Por encima De ti mismo Pon a Dios Por encima De todo Amalo Exprésale tu amor Exprésale tu confianza Tu abandono En cada una De estas tres Peticiones Nosotros No nos nombramos Sino que Lo que nos mueve Es el deseo Ardiente Es una frase Del Evangelio El ansia Otra expresión Del Evangelio Del Hijo amado Jesús Y nosotros En él Por la gloria De su Padre Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Estas tres Súplicas Ya han sido Escuchadas En el sacrificio De Cristo Salvador Pero ahora Están orientadas En la esperanza Hacia su cumplimiento Final Mientras Dios No sea No sea Todavía Todo En todos Lo que nos está diciendo Aquí el Catecismo Es Que esas tres Primeras Peticiones De algún modo Son la petición Sustancial Esencial Del corazón De Cristo Que nos enseñó A hacer las propias Nuestras Es decir Nos enseñó Jesús A pedirlas Por su boca Y por su corazón A Dios Y eso En nuestra esperanza ¿Qué más quisiéramos Que la gloria de Dios Ya invadiera todo Y se acabara del mundo Todo mal Todo problema Todo pecado Ya lo quisiéramos Eso será el cielo El fin del mundo ¿Qué más quisiéramos Que en la tierra Todo funcionara Tan maravilloso Y perfectamente Como en el cielo? ¿Qué más quisiéramos Que el santo nombre De Dios Fuera ya El nombre Que es el nombre Sobre todo Nombre Y al cual Estudiéramos Todos Colgados Por amor Y por fe Y por devoción Eso No se ha realizado En su plenitud Todavía Más que en Cristo Estamos ahora En el tiempo De la esperanza Entonces Fíjense Que hermoso Jesús Enseñándonos El Padre Nuestro Nos dice Estas tres Primeras Peticiones Para colocarnos Con amor Delante Del que amamos Más Que todas Las cosas Y segundo Las peticiones Concretas De estas Tres Oraciones Son Para mantener La sana Y santa Tensión De nuestra esperanza Estos Estos tres 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 Peticiones No se han cumplido Al cien por ciento Pedimos Que se cumplan Que venga tu reino Que tu nombre sea santificado Que tu voluntad sea realizada Pero No lo pedimos solamente Para decirle a Dios Encárgate Se lo pedimos Para decirle a Dios Señor Queremos colaborar contigo Que sea santificado tu nombre En mi vida Primero que nada En mi vida En mi ambiente En mis hechos En mis palabras En mis escritos Que venga tu reino En mi corazón Al corazón De todos los hombres Que venga Y que se instaure Porque lo necesitamos Entonces Es decirle a Dios Señor Todo eso Que es tu plan Y que expresa tu amor Y que expresa tu misericordia Te lo pedimos Pero nos comprometemos Contigo También a colaborar A realizarlo A llevarlo adelante Eso es vivir Esas tres peticiones En la esperanza No es un desentendernos O un tirarnos A tomar el sol Diciendo Bueno pues ya vendrá El reino de Cristo Y el reino de Dios Y ya será santificado Su nombre Que sea santificado Si Pero yo voy a poner Mi pic Pequeña Y va a decir Picolísima En italiano Picolísima Parte Para que eso se dé Vamos ahora Al segundo grupo El segundo grupo De peticiones Se desenvuelve En el movimiento De ciertas Epíclesis Eucarísticas Las cuatro Las últimas cuatro Peticiones El segundo grupo Del Padre Nuestro Son las oraciones Que impedimos En las plegarias Eucarísticas Vamos a verlas Ahora Se convirtió En la oración Esencial De la iglesia Parte integrante De la misa El santo sacrificio De la misa La eucaristía De todos los días Que la iglesia Celebra en todo el mundo Son la ofrenda De nuestra esperanza Y atrae La mirada Del Padre De las misericordias Digamos que Las tres Primeras peticiones Que se dirigen A Dios Y por Dios Ahora Las vamos a aplicar A nuestra vida Las vamos a aplicar A nuestro Quehacer Las vamos a aplicar A nosotros Brota de nosotros Y nos afecta Ya ahora En este mundo Estas cuatro Peticiones Son bien Concretas Danos Perdónanos No nos dejes Líbranos Es algo Que está ya Tocando Nuestro día A día En diversas Dimensiones La cuarta Y la quinta Petición Se refieren A nuestra vida Como tal Sea para alimentarla Sea para sanarla Del pecado En la cuarta Y quinta Peticiones Nosotros pedimos Primero el pan Es decir La subsistencia El tener fuerzas El poderme levantar El poder El poder caminar El poder trabajar El poder pensar Todo lo que se refiere A la subsistencia Dios nuestro Señor Ya me dio el don De la vida Ya crecí Ya tengo uso De razón Rezo el Padre Nuestro Y le digo Señor Dame la subsistencia Y como dijimos antes No es una petición De Señor Dame el pan De cada día Aquí lo estoy esperando Tráemelo Al servicio De mi habitación No Se lo pido A Dios Pero yo Pongo mi parte A Dios Rogando Y con el mazo Dando Y luego pedimos La salud Del alma Perdónanos Nuestras ofensas Imagínense Que otra salud Más hermosa Y más sana Y más santa Podemos pedir Es decir Dios mío Perdona mis pecados Perdona mis pecados ¿Cómo? ¿En qué medida? En la medida En que yo perdono A los demás Aquí Me viene a la mente Un poco El esquema De la peregrinación De sanación Que hicimos ya Hace años Decía Gaby Jacoba Que todo Su sistema De sanación Su método De sanación Estaba fundado En esto Amar a Dios Sobre todas Las cosas Y al prójimo Como a mí mismo Aquí en el Padre Nuestro Estamos un poco Diciendo lo mismo Amar a Dios Las tres primeras Peticiones Del Padre Nuestro Y ahora venimos Al prójimo Y a mí mismo A mí mismo Porque quiero Mi sustento Quiero vivir Quiero tener el pan Al prójimo Porque quiero Que Dios me perdone A mí Como yo lo perdono A él Fíjense Si Si Dios me perdona A mí Como yo perdono A mi prójimo Es una sanación Mundial Es una sanación En Reacción En cadena Yo me siento Yo me siento perdonado Yo perdono A mi prójimo Perdonando A mi prójimo Probablemente Él estará Más Accesible Más Más preparado Para recurrir A Dios También 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 para ser Perdonado Por Dios Y para Perdonar Él A su vez A su prójimo La cuarta La cuarta y quinta Petición Se refieren A nuestra vida Como tal El pan Sea para alimentarla Sea para sanarla Del pecado Perdóname Perdóname Señor Perdóname Y yo quiero Y yo quiero Perdonar También A mi prójimo Las dos últimas Se refieren A nuestro combate Por la victoria De la vida El combate Mismo De la oración Se refieren A nuestro combate Por la victoria De la vida El combate Mismo De la oración Ya hemos hablado Reiteradamente De que De que La vida Es una lucha La vida Es una lucha Es una batalla Es una conquista Es un camino En el que vamos Es una ascensión A una montaña Y lo que decimos En estas dos últimas Peticiones Es Señor No dejes Que me salga Del camino Y me desbarranque No me dejes Caer en la tentación Y fíjense Una cosa Que me parece Importantísima Ahora solo La menciono Tentación No son Necesariamente Cosas malas Tentación Pueden ser Cosas Buenas Que me sacan Del camino Quisiera yo Insistir En este punto Que me parece Importante No me dejes Caer en la tentación No significa Necesariamente Presérvame De todo pecado Que no caiga yo En pecado Que no caiga yo En nada Que me aparte De tu voluntad Que me aparte Del camino No recuerdo Ahora la frase Es muy hermosa Pero Se refiere A uno Que Cada vez Que llega A un cruce De caminos Se replantea La meta Ah pues No se a donde Quería ir Bueno pues De ti marí De do pingüe Cucara Macara Títere Fue Yo no fui Fue Tete Pégale Pégale Que ella fue Y en cada cruce De camino Cambia su ruta Dice Es un insensato No sabe a donde va Y nunca va a llegar A la meta El caminante Distraído Que en cada cruce De camino Se replantea La meta O la cambia Jamás va a llegar A la meta No necesariamente Porque caiga En un abismo Probablemente no Pero Deja el camino Que debería seguir Entonces Cuando hablamos De no nos dejes Caer en la tentación Repito No significa Necesariamente Que Dios No me deje Caer en cosas Malas Significa También Que no me deje Desviarme En cosas Buenas Que no son Las que me Corresponden Que no es El camino Que Dios Ha querido Para mí Aunque sean Buenísimas No es lo que Dios quiere Para mí No me interesa Es una tentación Y esas tentaciones De bien Son muy peligrosas Porque se presentan Como algo muy bueno Algo maravilloso Algo increíble Algo halagador Algo beneficioso Algo positivo Pero me sacan De mi camino Del camino Que Dios Quiere para mí Del camino Que yo He querido Realizar Y he querido Seguir Entonces La cuarta Y quinta Petición Se refieren A nuestra Vida Como tal Sea Para alimentarla Sea Para sanarla Del pecado Las dos Últimas Se refieren A nuestro Combate Por la victoria De la vida El combate Mismo De la oración No me dejes Caer en la tentación Y líbrame De todo mal Mal Que me ataca Mal Que me viene Mal Que me encuentro Líbrame De todo mal De todo lo malo Quítamelo Señor Líbrame Presérvame De todo mal Y en la tentación No me dejes caer Aunque parezca La tentación Más sana Más sabia Más bonita Y más beneficiosa No deja de ser tentación No deja de apartarme Del camino Que tú quieres Para mí Vamos a terminar Con el último Númerito Mediante Las tres Primeras Peticiones Somos afirmados En la fe Colmados De esperanza Y abrazados Por la caridad Las tres Primeras Peticiones Si las decimos Con amor Con conciencia Con deliberación Hablando Verdaderamente Con Dios Alimenta Nuestras virtudes Teologales Alimenta Las virtudes Teologales Dice Afirmados En la fe Colmados De esperanza Y abrazados Por la caridad Abrazados Con S Por aquellos Latinoamericanos Que no distinguen S y Z No es abrazo Sino abrazar De quemar Quemar Encendidos Calentados Por la caridad Como criaturas Y pecadores Todavía Debemos pedir Para nosotros Un nosotros Que abarca El mundo Y la historia Que ofrecemos Al amor Sin medida De nuestro Dios Ese nosotros No nos dejes Aparta de nosotros El mal Etcétera Se refiere A todo el mundo Porque Si no estamos Todos En esta barca La cosa No funciona Porque nuestro Padre Cumple su plan De salvación Para nosotros Y para el mundo Entero Por medio Del nombre De Cristo Y del reino Del Espíritu Santo Queridos hermanos Este Nosotros Como al inicio Padre Nuestro Es también Una tarea Perdónanos No nos dejes Líbranos Libra al mundo Estamos diciéndole A Dios Señor Que en nuestro Día a día Sigamos el camino Que tú nos trazaste Que no caigamos En mal Que no lo hagamos Que no caigamos En él Que no nos Vengan males Que nos turban Que nos perturban Que nos entristecen Que nos lastiman Y nos hieren Quiero comentarles Y termino Con esta invitación Este pequeño Artículo Del catecismo Me parece bellísimo Las siete Peticiones Del Padre Nuestro En su conjunto Que expresan Toda la relación Todo el sentido De la vida Que expresan Tantas cosas Y quisiera Yo dejarles Una tarea Un ejercicio ¿Cómo vivió Jesús Estas siete Peticiones? ¿Cómo vivió La Virgen María Estas siete Peticiones? ¿Cómo vivió San José Estas siete Peticiones? Yo les invitaría Hoy a tomar Un pedazo De papel A recogerse El Padre Nuestro Delante Un sirio Encendido O unas manitas Como las mías Que nos han Estado acompañando Manitas De oración Símbolo De oración Por eso Las hemos Adoptado Para esta Peregrinación Una petición Humilde Una oración Yo Me pondría En la presencia De Dios Hoy Y después De todo Lo que hemos Venido Diciendo Sobre la oración Pensar ¿Cómo viviría María? ¿Cómo viviría José? ¿Cómo viviría Jesús? Estas siete Peticiones Leyendo Viendo Analizando Este artículo Del catecismo Pues nada Mis queridos hermanos Siguen pasando Los días Ya la próxima Semana Última Última Semana De cuaresma Parece mentira Última Semana De cuaresma Vamos a empezar Con el Santificado Sea Tu nombre Que Dios Los bendiga Desde la Magdala Les mando Un saludo Muy cordial Oremos Unos Por otros Vamos a Recorrer La tierra Santa De la mano De Dios Porque vamos A aprender A orar Y vamos A pedirle A Dios El don De la oración Que Dios Los bendiga De la oración Que Dios Gracias por ver el video. Alguien me dijo que postrando mis rodillas a tus pies Estarías cuando te necesitará Me contó de aquella paz en tu presencia Que nos encuentra cuando estamos en tu ausencia Alguien me dijo que no importa si es la noche o la mañana Y que no hay hora para acercarme a ti Para oírte no hace falta complicarlo Solo abrir mi corazón hasta escucharlo Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón si te he ofendido Haz que para siempre sea mi corazón Como el de un niño Alguien me dijo que eligiera de tu vida algún misterio Que el humano también puedo meditarlo Imaginarte cuando tú estabas jugando O cuando algo a ti te estaba lastimando Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón si te he ofendido Haz que para siempre sea mi corazón Como el de un niño Te suplico tu perdón